Comentarista oficial de la comunidad fitness entrando en escena. Comentarista en su butaca. ¿Y los torretes? ¿Han asistido a clase o han hecho pira? Con placer de torretes, un, dos, tres... ¡Vamos equipo! ¡Activo! Los torretes activados y preparados para una clase titulada de dioses a mortales. Porque hoy señores venimos con un vídeo muy curioso, un vídeo sobre los cambios físicos de unos culturetas a sus antiguas versiones como mortales. Todos sabemos que cuando un cultureta está en su apogeo, está muy lejos de ser un homo sapiens normal y promedio. De hecho, si vinieran extraterrestres al planeta Tierra y empezaran a estudiar nuestra especie, dirían Sí, sí, comparten el ADN, son de la misma especie, pero ¿qué les ha pasado a estos? Que están inflamados, que tienen múltiples tumores. Entonces el vídeo tan sabrosón que nos ha reunido todos hoy aquí, va de eso. Vamos a ver el después de ciertos culturetas una vez se han retirado. Por lo cual, comenzamos con el top. Bueno señores, el primer cultureta que vamos a ver en este magnífico top es un señor llamado Bob París. El señor París era un cultureta que ganó el Mister Universo de 1983, concurso que me parece un auténtico robo porque siempre lo gana un integrante del planeta Tierra. Es un complote en toda regla, no puede ser Mister Universo si no se presentan los marcianitos de los demás planetas. Señores, seguimos. Como culturista tiene una trayectoria muy dilatada y varias participaciones en el Mister Olimpia, aunque no quedó en buenas posiciones, pero sí que es verdad que se codeaba con los mejores. La cosa es que pasó de Mister Universo a ser tu guía de montaña de confianza. Pasó de la máxima inflamación a ser tu senderista favorito. Nuestro siguiente cultureta en su versión mortal se llama Flex Wheeler. Este cultureta tuvo una carrera más brillante que Bob París porque este señor quedó en segunda posición en el Mister Olimpia. Y este señor era uno de los culturetas más punteros en la década de los 90. Conocido ni más ni menos como el sultán de la simetría y respetado por leyendas como Ronnie Coleman, digamos que ha tenido una vida un poco accidentada. En su vida accidentada ha tenido problemas renales, tuvo un accidente de tráfico que le ocasionó lesiones en el cuello y la columna, pero lejos de acabar todo aquí, hace poco le tuvieron que amputar una pierna. El señor Flex ha mantenido bastante blindaje, ha guardado partida mejor que Bob París, pero si le colocamos en esta posición en el top es por su situación actual, el tema de la pierna, el tema de todas sus desgracias. Porque le ves ahora entrenando ahí sus cachavas, haciendo extensiones para cuádrices con su pierna ortopédica y da un poquito de impresión. Bueno, esperemos que a partir de ahora la vida le sonría un poco más al sultán de la simetría. El siguiente en el top es Paul Dillet, que era un cultureta que representaba a los Estados Unidos, tampoco era de los mejores, pero se codeaba con ellos. Tuvo sus participaciones en el Mister Olimpia y era conocido por su tamaño descomunal, su tamaño de dinosaurio. De hecho, uno de sus apodos es Jurassic Paul. La cosa es que después de su retirada empezó a mostrar un físico más afín al clásico americano de refrescos, comida rápida y de sofá. Digamos que la inflamación que tenía en todo su cuerpo la trasladó de manera concentrada en la barriga. La barriguita de bebé. El siguiente personaje se llama Mustafa Mohamed y aquí me inunda toda la nostalgia porque se llama igual que un personaje de la recreativa favorita de Papi Zorro, cuando era un chaval y le metía ahí moneditas. Las típicas moneditas que te daban tus padres para que dejaras de dar el coñazo y te fueras a dar una vuelta por ahí, pues cuando me daban esas moneditas iba la recreativa esta que se llama Cadillacs and Dinosaurus y salía un personaje que se llama Mustafa. De hecho, no es coña, en este videojuego salían Triceratops, que sabéis que es mi animal favorito de los animales extintos. Muchos de vosotros no conocéis este videojuego porque habéis nacido cuando la fiesta que teníamos montada en el planeta Tierra ha ido a menos, pero ya te digo yo que en mi época nos viciábamos muchísimo. Perdíamos los dineros ahí. Bien, siguiendo por el cultureta Mustafa, este señor era conocido por sus grandes participaciones en el Nava Mister Universo. Y después de su retirada podemos ver que su aspecto se asemeja muchísimo más al técnico del gas. No te estoy tomando el pelo, a mí me recuerda claramente al técnico que te viene a hacer la revisión anual de las calderas. Parece un técnico de las calderas de libro. Un saludo a todos los técnicos de caldera que me puedan estar viendo. No se ofendan, por favor. Pero es de libro, ¿eh? Es que es un técnico de caldera. Bueno, señores, llegamos a la tercera posición de este top y con el bronce tenemos a un cultureta llamado Tom Prince. Este señor no tuvo de las mejores trayectorias, pero su cambio me parece muy curioso. El tío se mantuvo imponente durante muchísimos años, pero su cambio me resulta muy drástico. No sé si será por la ropa que me lleva, pero a mí me parece muy curioso. Me parece una foto perturbadora. Ha pasado de ser un culturista completamente imponente a ser el típico turista que se levanta súper pronto para llegar el primero al desayuno. No os pasa a vosotros que cuando os vais de vacaciones, por más que madrugas, siempre que vas al comedor, hay turistas allí con los huevos fritos. Pero da igual a la hora que vaya, siempre hay alguien. Parece que echan la noche ahí, dentro del comedor. Tú con la cara de marmota, medio zombi, y ellos ahí, buenos días, buenos días. O a lo mejor en inglés, hello, good morning, y ya con los huevos. Y tú en plan, chaco del coma, ¿qué ha pasado? Siempre hay un turista antes que tú. Y si no, tú eres ese turista. Vete a la cama, hombre. Bueno, la cosa es que el destino le dijo, te vamos a cambiar de culturista imponente a turista madrugador. Es que vaya pinta lleva en esa foto, ¿eh? Es que no es por vacilar al chaval. En segunda posición, con la plata más plateada, tenemos a Kevin Lebrón, el del pecho banca. No confundir con el de tiro canasta, ¿vale? Este es el de la inflamación, el otro es el de los triples. Kevin Lebrón también fue uno de los culturistas más destacados en la década de los 90. No ganó ningún Mr. Olimpia, pero ganó un subcampeonato muy sabrosón, al igual que en este top. Subcampeón en el Olimpia, subcampeón en el top de Papi Zoro. La cosa es que su cambio después de la retirada nos deja ver a un Kevin que parece el profesor de Zumba, pero de una clase que se ha subido de tono, ¿no? Parece un profesor de Zumba que de la que te da Zumba se abre un OnlyFans. Vale señores, llegamos al primer puesto de este top a la cima de la montaña y este cambio físico, esta destransformación es alucinante. Este caso es tan extremo que te darás cuenta del poder que tiene la química y te acordarás de las veces que ha dicho Papi Zorro que usar química es lo más parecido a jugar a ser dios. La química te puede mutar, pero te puede mutar tanto que en el caso de algunas mujeres superan el punto de no retorno y no vuelven a ser las mismas. Y en este caso tenemos como protagonista a Denise Rutkowski. Creo que está bien. A partir de ahora Denise por motivos obvios. Denise comenzó como un meteoro con un ascenso vertiginoso, empezó a ganar popularidad muy rápido y a acaparar mucho espacio en revistas del sector e incluso portadas. La cosa es que a medida que pasaba el tiempo sus rasgos se iban virilizando muchísimo dejando ver una cara que, pues bueno, que delataba el uso de sustancias con poder androgénico. Obviamente en su cuerpo también se reflejaba el uso de dichas sustancias. Estaba increíble, estaba enorme, estaba masiva. Llegando a obtener un nivel increíble, clasificó en segunda posición en el Miss Olimpia de 1993. La gente la veía favorita para el Miss Olimpia de 1994, para el Miss Olimpia del año siguiente. Miss Olimpia al cual no se presentó. Su carrera fue muy, muy, muy fugaz. Ascendió muy rápido y cayó en picado. Una vez retirada y pasados los años, a pesar de dejar las sustancias, digamos que en su aspecto físico quedaron secuelas irreversibles. Ligera alopecia, bastante cantidad de vello facial y un rostro que nunca volvió a ser el mismo. Secuelas irreversibles en un caso que ocupa el primer puesto en este top por motivos obvios. Es una historia bastante triste. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, porque si continúo te voy a dar pesadillas. Chicos, espero que os haya gustado mucho y antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvotin, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!